Bueno, en la mañana de hoy hemos celebrado una reunión, 10 comunidades autónomas en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Aragón, Andalucía, Madrid, Ceuta, Murcia, con las organizaciones profesionales agrarias a nivel nacional, UPA, COA, ASAJA, donde hemos hablado del problema que se plantea con la pretensión del Ministerio de Transición Ecológica de la inclusión del lobo en el listado de especies de protección especial. Una iniciativa del Ministerio que se inició mal, se inició sin consenso, se inició sin contar con las comunidades autónomas que tenemos algo que decir porque somos las que tenemos el lobo, llevamos gestionando el lobo en decenios y sin contar tampoco con el sector ganadero que es lógicamente el más implicado, uno de los más implicados, porque en definitiva aquí quien está implicada es la población del medio rural, nuestro medio rural. Nosotros ante esta iniciativa del Ministerio que conocimos en octubre, hemos intentado mantener un diálogo, intentado porque hemos pedido ese diálogo desde el principio y lo único que hemos recibido es una reunión hace dos semanas donde, bueno, lo que extraemos de esa reunión es lo que se venía diciendo públicamente y es que la decisión parece que estaba tomada y por lo tanto era inevitable la inclusión del lobo en el listado de especies. Nosotros entendemos que eso no puede ser así, una cosa es el fondo y otra cosa es la forma. En el fondo discutiremos, creemos que no hay ningún motivo para incluir el lobo en el listado de especies, creemos que el lobo en Castilla y León, por ejemplo, está perfectamente conservado, donde tiene una expansión importantísima de población en los últimos decenios, derivada de un plan de gestión, de un plan de conservación que ha permitido una coexistencia complicada, pero al fin y al cabo una coexistencia de la especie con la ganadería y por lo tanto con el territorio en el medio rural. Creemos que ha sido así, pero en cualquier caso el fondo habrá que analizarlo encima de una mesa, habrá que analizarlo el gobierno con las comunidades autónomas que tenemos la competencia, que tenemos la experiencia y que tenemos la gestión y no bajo la imposición. Por lo tanto en el fondo no estamos de acuerdo y en la forma mucho menos. Lo que hemos suscrito las diez comunidades autónomas y las tres organizaciones profesionales agrarias es un manifiesto, un manifiesto por el respeto al medio rural, por la coexistencia del lobo con la ganadería y desde luego por el consenso, por el diálogo que creemos que es la pieza que falta aquí. No estamos en un frente político, no estamos en un frente contra ningún gobierno, contra ninguna ministra. Con la ministra de Transición Ecológica, la vicepresidenta cuarta, mantenemos un fluido contacto para numerosos temas que como pueden comprender y más con los fondos de transición ecológica, pues tenemos que estar trabajando. Por lo tanto, esto no es un frente contra nadie, esto es únicamente un posicionamiento claro de nuestros territorios por nuestra competencia, por el diálogo, por el consenso y porque una medida tan importante como esta, de tanta trascendencia para nuestra población, para nuestros pueblos, para nuestra ganadería, no venga por la vía de la imposición sino por la vía de lo que tiene que ser la política que es el diálogo. Gracias por ver el video.